¡Gracias! 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 ¿ches conmigo otra vez? ¡No quiero quererte! ¡No he dejado el caso! ¿Por qué debería quedarme contigo ¡Sería un fracaso! ¡Baltita mi ser! ¡Haberte conmigo! Si hubieras sabido lo que pasaría, me habría gritado Que estés tanto tiempo, por nada llorando Porque es lo que vale, si somos iguales, hay mucho para ti Y te salgo sobrando Y mi amor no aplaques Y mi amor no aplaques